Tyson apareció en las últimas semanas con bastón durante una función de UFC en la que acudió como invitado especial para después regresar de nueva cuenta a las cámaras de los medios de comunicación en silla de ruedas, una imagen que dejó con preocupación sobre su estado de salud de la leyenda del boxeo. Considerado como uno de los mejores boxeadores de los pesos pesados de la historia al ser el campeón mundial más joven en la historia de la categoría, Tyson tuvo una vida llena de escándalos entre una estancia en la cárcel, problemas de supuestas adicciones, escándalos de pareja e incluso el haber llegado a la bancarrota, situación que lo catapultaron a la fama no solo del deporte sino de los medios amarillistas de la época. Sin embargo, nadie es eterno y ahora Tyson apareció de nueva cuenta en las tapas de los medios de comunicación pero por su estado de salud tras captarlo durante un viaje en el aeropuerto de Miami en silla de ruedas, hecho que consternó tanto a periodistas como a los aficionados de la leyenda del boxeo de 56 años de edad. ¿Qué enfermedad tiene Tyson? Durante una de sus transmisiones de su podcast semanal que tiene el excampeón mundial de boxeo, hubieron algunas declaraciones con respecto al tema de la muerte. De acuerdo con Aaron Mack, cuando se ve al espejo ve algunos puntos en su cara que le hacen recordar que la hora de su muerte está cada vez más cerca. Los comentarios de Tyson no son para menos, sobre todo ahora que los medios estadounidenses más cercanos a las fuentes que cubren la vida del excampeón de los pesos pesados explicaron que la silla de ruedas es necesaria ante el brote de ciática que tiene en la espalda y que lo habría obligado a permanecer en cama hace un par de años. Esta enfermedad o afección sería la causa que obligó a Tyson a colgar los guantes en su momento y cuyas complicaciones ahora lo obligarían a estar con bastón y luego en silla de ruedas por un largo tiempo. Pese a que hace unas semanas el excampeón mundial compartió algunos clips de vídeo en los que se muestra en un entrenamiento intenso entre los rumores de que podría regresar a un combate de exhibición a sus casi 60 años, que incluso el mismo alimentó al asegurar que sería interesante una... pelea.